¿Cómo podría permitir que ese niño sienta la misma pena que sentí yo? ¿Cómo quieres que lo aparte de su madre? No podría hacerle ese daño. No lo voy a permitir, Mehmet. Ese niño, cada día y cada noche, debe estar con sus padres. El que ustedes estén juntos, es lo único que puede hacer feliz a ese niño. Él merece una familia. Todo niño desea que su padre ame a su madre. Ahora vete, por favor. Déjeme, es suficiente. Vamos. Por favor. Por favor.